Hola amigos de youtube, hoy quería presentar un pequeño vídeo, hoy que está haciendo sombra y frío, va a ser un poco de frío y está lloviendo, solo quería presentar una pequeña toma de mis plantas de... Bueno, estuve presentando estos días mi planta de vallegate, mi suculenta y mi pitahaya en sí, ¿no? Ahora quiero presentar, han brotado pequeños flores, por eso estaba haciendo estas tomas para poder presentar las pequeñas floraciones en sí, han estado florando y pues mira. Bueno amigos, voy a mostrar algo que es de las flores. Hola amigos, estoy mostrando en este momento, aparte de... Bueno, estamos muy felices, ¿no? Porque están progresando mucho los pitahayas y en este momento hay brotecitos de flores, eso es lo que quería mostrar hoy. Bueno, esta es una variedad de Marmel 8, ahí está justo junto con mi variegate de en sí, estoy mostrando, están hermosas las Marmel 8, brotando su flor, su... Su brotecito floral, interesante. Ahí, según el amigo que me está proveyendo, pues dice que es el mes de florecer, ¿no? Es para la producción, entonces en esquejes se han puesto a florar. Ahí está el esqueje, todavía está en su sustrato enraizando, pero ya se puso a florar, ese es un botón floral. Interesante, por eso es que hoy, esta mañana quería mostrar, ahí también va creciendo la variegate que estuve mostrando hace días, una hermosa flor. Tenía siete brotes, pero me parece que fracasaron tres y hay cuatro esquejitos brotando ahí. Interesante, y lo otro es esta Connie Mayer, una Connie Mayer con su botón floral, está enraizando recién, pero ya brotó su botón floral y ahí está brotando recién, su esquejito va a brotar, ¿no? Sí, bueno, entre estos también hubo accidentes, se quebraron algunas y estuve trabajando en esas para enraizar de nuevo. Y ha hecho mucho viento, si estos días he estado venteando y hubo algunos problemas. Esto es interesante, de los botones florales ya, que recién están enraizando, pero ya brotaron, ahí el otro. Bueno, voy a ir mostrando en seguir, voy a seguir mostrando, ¿no? la evolución del botón floral en sí, todo lo que va a pasar. Yo me ausentaré por unas dos semanas, pues, y luego mostraré de aquí a unas dos semanas después que regrese. También quería mostrar algunas suculentas, pero ya no me dio mucho tiempo, así que ahora voy a quedar con este video de hoy. Bueno, amigos, saludarles, darles las gracias, sigan viendo este contenido y, pues, agradecerles. Están embelleciéndose ahí las otras, los otros, las otras pitahayas. Pues, mira cómo van brotando. En este mes han evolucionado hartísimo, sí, han empezado a crecer. Ahí la blaca africana, pues, este es el que tuvo accidente. Ahí se quiebró, ya estaba llegando a la cima y, bueno, igual voy a tener que trasplantarlo y hacer otro. Pues, mira de hermosos que están, ya están llegando a la cima varios y, pues, yo feliz, ¿no? Esta, una peruvian orange, ya llegó, ya llegó a la cima. Este mes de torno yo creo que ya va, ya voy a podarlo. Bueno, amigos, muchas gracias por ver estos pequeños videos y solo quería mostrar los botones florales que han brotado de los esquejes que he estado cultivando en sí. Bueno, muchas gracias a todos, felicitarlos y, como siempre, repetirlos, va a haber algunas sorpresitas porque estoy preparando algunos esquejes para regalarlos. Bueno, muchas gracias.